Tom, tom, tónico, suena ya la percusión Tom, tom, tónico, se oye el cuero del tambor Ponle más ritmo y sabor para que suene Tom, tom, tónico, tónico, tónico Si señores, vamos a ponerle ritmo y sabor a nuestro programa de hoy Que mejor forma de hacerlo si no es bailando el tom, tom, tónico Deberá seguir el compás de la música guiándolo con unas figuritas Que van a aparecer en la pantalla ¿Ok? Yo de todas formas te voy a ir diciendo lo que tienes que hacer Cuando pase por el medio del círculo un sol, aplaudes Cuando venga la mano rosada te das una palmada en tu pierna derecha Si pasa el pie rosado, pisas con tu pie derecho Cuando aparezca la mano azul te das una palmada en tu pierna izquierda Cuando veas que pasa el pie azul, pisas con tu pie izquierdo Y si pasan los dos pies al mismo tiempo, brincas así Así que ya sabes, cuando las figuritas pasen por el círculo Deberás hacer el movimiento indicado, ¿ok? Claro que sí, ya estamos listos para probar cómo están los ánimos Del día de hoy en el Tom, tom, tónico ¿Cómo están en el lobby? ¡Bien! ¡En el tenso! ¡Bien! ¿Y aquí en el estudio? ¡Bien! Pues llegó el momento de bailar al ritmo de la canción Gaby Lanzo, letra y música de José Cupertino Ríos E interpretada por Tambor Urbano ¡Ruédala, tom, tom, tónico! ¡Bárate enfrente de tu televisor! ¡Aplauso, aplauso! ¡Bien, bien! ¡Aplauso, aplauso! ¡Mano, mano! ¡Mano, mano, mano! ¡Aplauso! ¡Mano, mano, mano! ¡Aplauso! ¡Mano, mano, mano! ¡Aplauso! ¡Mano, mano, mano! ¡Mano, mano, mano! Que eso no mantiene, que eso no mantiene, pero vean así, 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 que eso no mantiene, así, así, que eso no mantiene. ¿Te ha gustado? Buenísimo, Milena. Y al ritmo de estos tambores venezolanos, nos vamos contigo, Manuel. Muchísimas gracias, Milena, me divertí muchísimo. ¡No, no, Juan! ¡No, Juan!